Hola y bienvenidos a todos, en esta ocasión analizaremos algunos datos sobre una de las nuevas señoritas que está cautivando a millones de caballeros por todo el mundo. Abby es una preciosa y joven actriz europea, nació un primero de enero del año 2001 en Hungría. Esta preciosa señorita comenzó su carrera a finales del año pasado, sorprendiendo a fans y seguidores con una belleza como pocas. Esta modelo proviene de un país con mucha historia en esta industria, como lo es Hungría, un país con mujeres muy talentosas. Si quieres conocer su nombre completo y más detalles de la modelo, conviértete en miembro del canal y tendrás acceso a más de 100 biografías y a los datos de las modelos más recientes. Te esperamos. ¡Gracias!